Al pie de un enceno Me puse a llorar por una mujer bonita Como es tan hermosa, por eso la adoro A esa linda jovencita A veces me siento muy triste y muy solo Deseando estar a su lado Los sueños que tengo son los que alimentan Y recuerdan lo pasado Quisiera volar a donde tú estás Y cruzar por la ventana Para estar contigo Poder abrazarte, crucero de la mañana Ya no aguanto más esta soledad Mañana me voy de aquí Allá nos veremos Que yo ya no aguanto Estar lejos yo sin pie Quisiera volar a donde tú estás Y cruzar por la ventana Para estar contigo Poder abrazarte, crucero de la mañana Bueno, ahí tuvo eso, gracias Los aplausos están bonitos Thank you Muchas gracias Ahorita vamos a cantar en mil cadenas Por ahí compas La que Ahorita vamos a cantar en mil cadenas